No nos luces los amantes Tengo el estilo de Gonzalo Macán y estamos truco Mechuma el check, tú eres el rock y balbo La mata de la quid Me vengo improvisando a mí y se me paga a hit Te lo extraño, le meto siempre visto por aquí Te noto cotizado en la mata de canaí Y un guapo que yo le meto y yo te canto de primera Tú has de voz como Antonio Paz Guerra La cara, la cara del diablo El rap que improviso y siempre en el tablo Tengo el estilo de Gonzalo Macán y tengo presado Que te lleve mano, que te lo ponemos a la mecha Lo invento en su mano ¡Suscríbete!